...atentando contra los intereses del municipio. Yo creo que es un atentado contra el servicio de los usuarios, miles de usuarios que no son solamente posadeños, los que utilizan y usufructúan de los beneficios de las comodidades de la terminal o de tener un lugar apropiado y definido legalmente y jurídicamente para el ascenso y descenso de pasajeros, que como tienen todas las ciudades. Entonces, obstruir la entrada a un lugar como ese, tan público y tan necesario, es atentar contra los usuarios, más que nada, y sin que haya ninguna razón justificable para tomar una medida tan extrema. Porque siempre estuvimos dialogando, siempre estuvimos conversando, hemos atendido y hemos escuchado a las partes y hemos resuelto, porque alguien lo tiene que resolver y alguien somos nosotros. Como nosotros lo que tenemos que resolver, ese es un lugar público, un lugar de la municipalidad, un lugar de la ciudad, de Posadas, la terminal fue proyectada, licitada, consensuada, firmado el contrato, hace décadas, hace un poco más de 10 años, hace más de 10 años, mejor dicho, en el 98, pero unos cuantos años antes comenzó ese proyecto, porque la terminal que existía en aquel momento, que hoy le llamamos la ex terminal de ómnibus en la avenida Uruguay y Mitre, era un lugar inapropiado ya para el volumen y el crecimiento de la ciudad y había que buscar otro lugar, y las autoridades de aquel momento encontraron como viable y la mejor propuesta posible licitar y proponer, escuchar ofertas de privados para la adquisición, para la construcción, para el mantenimiento y para la operación de la nueva terminal de ómnibus. Y eso fue lo que sucedió. Yo no participé, pero eso fue lo que sucedió, y nosotros respetamos y vamos a seguir respetando a las instituciones y a los proyectos que se hicieron en otra oportunidad, siempre y cuando, por supuesto, redunde el beneficio de la gente. Y esto es el beneficio de la gente. Todas las ciudades tienen y deben tener una terminal de ómnibus, esta la tienen, hay mucho por hacer, hay que mejorarla, ese es un tema que lo tenemos que discutir entre el empleo concesionario y las autoridades y también los transportistas, por supuesto que estamos atentos a todas sus recomendaciones en cuanto al mejoramiento en la calidad del servicio. Pero lo que no se puede hacer es obstruir, eso está mal. Y nosotros hicimos lo que debíamos hacer, o sea, fuimos ante la justicia provincial y fuimos ante la justicia municipal de falta. Son las dos entidades que tienen que tomar cartas en el asunto, que lo han hecho, y bueno, y se ha resuelto el problema planteado. Y nosotros hemos disminuido el toque de andén de un 35% de un pasaje a un 25% de un pasaje. Yo creo que una reducción que está cerca del 30%, 28, 25% exactamente, y eso significa un beneficio también para los transportistas. Ahora, los transportistas, ¿cómo van a trasladar a los usuarios ese beneficio que han recibido? Y es fácil, disminuyendo un poco el broto del boleto. ¿Es probable que por ahí la justicia pueda sacarle la licencia a Ingeniero, en caso de que continúe de esta manera? ¿Existe la posibilidad? Bueno, licencia a los transportistas, porque los transportistas... Quizá multas, ¿no? Dentro de la provincia, también son concesionarios de un servicio importante. Y el concesionario es la subsecretaría de transporte de la provincia, que nosotros le estamos planteando, le hemos enviado una nota también ayer, denunciando la irregularidad. Así que está en manos de la provincia, digamos, ese tipo de análisis.